Hay una frase de moda por toda la capital Ya se escucha todas horas, es una gran realidad En farmacias, supermercados, cine, tienda o restaurante Por cualquiera que vaya, con quien quiera que esté En cualquier ambiente Y si salgo a pasear por cualquier bulevar Lo dice la gente Me atracaron en noche Y es que yo venía manejando mi coche, mi coche Me atracaron en noche Ya todo el mundo lo dice así, así Me atracaron en noche Donde quiera que te meta no escaparás, escaparás Me atracaron en noche Si me meto en ascensor, si me monto en autobús Lo que yo encuentro es comentar Me atracaron en noche Me atracaron en noche Y es que se fueron corriendo por el bulevar Me atracaron en noche Y ya me corrían, ya no podía cansar Me atracaron en noche Ja, 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 auxilio amar Que venga la policía Si vieron lo que me hicieron Me quitaron la cartera Me quitaron el reloj ¡Ay, qué terror! Si vieron lo que me hicieron Me quitaron la cartera Me quitaron el reloj ¡Ay, qué terror! ¡Ay, qué terror! Ay, que resulta que yo vine caminando por la casa Y yo no sé qué pasó ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué pasó? Muchas cosas ¿Y qué te hicieron? Me hicieron y me iban a hacer ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue en la calle? ¿Y cuánto fueron? Eran como uno, cinco Bueno, va dentro, ¿qué fue lo que pasó? Mire, señor policía, yo voy a contarles lo que me pasó Resulta que yo vine caminando por la calle Y entonces llegaron una cantidad de hombres Y me fueron encima Mira, no te muevas, oíste Ay, ¿por qué? Déjate la ropa y tírate en el suelo Sí, me voy a tirar en el suelo No, 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 no Pero déjate quieta Ay, señor policía, policía Salvenme, por favor, me estoy riendo Te atroqueron de noche Es que se pone la mano, oye, de noche Te atroqueron de noche No, 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 no Yo no lo voy a contar, no, no Te atroqueron de noche Ya no se puede salir, salir a tratar Te atraqué a mi anoche Yo no lo voy a aguantar No, 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 no Te atraqué a mi anoche